ya se lo reemplace estamos esperando que la la caja empiece para configurar los seres está listo para usarla mas que nada pues ahí ustedes también están pensando el sistema va a salir un ratito que carga ok ya está empezando está empezando está empezando no se espera bueno pues amigos aquí volví a empezar de chiqui a raja y ya prácticamente esta lo reconoció esta grabando ya pues cualquier cosa mas que nada reemplazamos el disco duro como les dije de reemplazar los discos y listo